Yo quiero decirte adiós en este mundo, yo quiero decirte adiós a Dios mi vida, yo quiero decirte adiós en este mundo. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Yo quiero decirte adiós en este mundo, yo quiero decirte adiós en este mundo. Yo quiero decirte adiós en este mundo, yo quiero decirte adiós en este mundo, yo quiero decirte adiós en este mundo. Adiós.